¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Don't Starve, Reign of Giants, y vamos a empezar una nueva partida, ya que la anterior partida con Wilson no se nos dio demasiado bien. ¿Con Wilson? No, perdón, con Willow, no sé si me he dicho, creo que he dicho Wilson, ¿verdad? No, con Willow. Ahora vamos a empezar con Wilson. Wilson es el personaje principal, por decirlo de alguna manera, del juego. No sé si principal o no, pero es con el que empiezas. Cuando tú empiezas a jugar, es el único que tenemos disponible, así que tienes que empezar a jugar con él. Y de hecho es el más normalito, no tiene habilidades especiales, la única habilidad que tiene es que le crece una barba, la cual en invierno, pues, te abriga, y la cual puedes recortar para no sé qué. No sé, realmente no sé para qué sirve la barba. Sé que sirve para algo, pero no sé para qué exactamente. Pero bueno. Bueno, vamos a recoger materiales como buen inicio de partida. He cambiado algunos mods porque he intentado empezar un par de veces y me ha crasheado el juego. Espero que esta no sea una de ellas. Ya que es la tercera vez que tengo que empezar. Y me pone que podría ser por algún mod. Me he cambiado el de los valores de... De los stats. Me he quitado algunos del minimapa. Y me quita varios. Me toca un poco las narices porque los dos mapas anteriores que me han tocado... Uy, papete. Los dos mapas anteriores que me... cuando he empezado, eran bastante chulos. Había encontrado rápido un sitio para... para acampar. La verdad es que estaba bastante contento con ellos. Ah, como podéis ver, he quitado también... Lo de hacer... el amanecer. Bueno, suena un poco más corto los días. Eso sí. Hostia. Hostia. Mosquito ese. Bueno, mosquito la abeja. Joder, cuánta comida, ¿no? Bien, bien. Había que coger florecillas también. Por eso de... ¿Otro? Este sitio me gusta de mucha comida, ¿eh? Mucha comida. Ahí hay cerdos. Debería encontrar... Muchas zanahorias, muchas vallas. Está muy bien este sitio. Y se van. Están de la noche y se piran. Los cagadetes. Intuyo que estamos en primavera. Por la temperatura que hace... Que hace... Por... Por la duración del día... Yo diría que estamos en primavera. Y que nos va a tocar convivir con la lluvia. Etc, etc. Lluvia y el frío. Que ahora hace frío. Y no tenemos nada para abrigarnos. De momento. Opa de la flor. ¿Por qué si no me voy antes de hora? Quiero ir tan rápido. Tenemos un montón de vallas, ¿eh? Eso es muy bueno. No voy a cerrarse muy lejos, ¿eh? Porque aquí tantas vallas... Me va muy bien tener tantas vallas. A ver, que es un poco indiferente. Porque realmente... La... Los arbustos de vallas te los puedes llevar. Pero bueno. Sabiendo dónde están... La verdad es que mola. Mira, hay otro cerdete. No creo que esté muy... Hostia, se están peleando. Mira, mira como se los tumban. Vamos a pelearos. Yo me llevo esto. Tranquilamente. Y vosotros pegaros. Que yo me aprovecho de ello. No me pegáis a mí, ¿eh? Como me pega a mí me zumba. Me pega un castañazo. ¡Pescadete! Para mí. Las zancas de vallas. Tenemos un montón de comida. Y aquí hay madrigueras. Y aquí hay madrigueras. Perfecto. Este sitio es muy bueno, ¿eh? Para acampar. La verdad que esos cerdos... No sé yo. Porque no tienen casa. Y no creo que me pase como la otra vez. ¿Sabes? O sea... Por estar cerca de un cerdo sin casa... Willow tuvo una trágica... Una trágica consecuencia. Y eso pues no me gustó. La verdad es que a partida me olaba. Me olaba chula. Lo que pasa es que de repente... Morí dos veces. Una por tonto. Porque no tengo por tonto. Y otra por troll. Normalmente... Para mí ese cerdo fue un troll. Más que un cerdo. Esa zanahoria la quiero. Para mí. Tenemos un montón. Pero un montón de comida. Y eso... Mola. Ahora haremos la... Una antorchita. Es que no me ha hecho ni... Ni pala ni nada. Mucho debo hacer las cosas ya. Y me las voy a hacer... Tranquilamente. Esto me lo llevo... No. No piques el árbol, hombre. Esto va a ser de momento ya. Es que hay un montón de comida aquí, tío. Me lo voy a hacer por aquí la base... Seguramente, ¿eh? Porque hay demasiada comida aquí... Como para irme. Hay muchísima comida. Voy a hacer... Me voy a hacer piedra. Porque la voy a necesitar. No sé si se va a hacer de noche. Pero bueno, ya la cojo. Por el momento. ¿Puedo hacer? Dejaremos esto aquí. No sé si voy cogiendo cositas. Vale. La casa la vamos a hacer por aquí, sí o sí, ¿eh? Ya os lo digo ahora. Vamos a... Ahora cuando salga de día, haremos... Projaremos un poco de piedra. Y... Nosotros por aquí la base. Sí, porque hay mucha comida. Me estoy muriendo de frío. Joder. Está buena para poderme hacer el borrete de la cordura. Uf. No me está haciendo daño el frío. Estoy a cero grados. Pero no puedo hacerme otra cosa. No puedo hacerme... No, 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 no. Hostia. Uf. No me he dado cuenta. No puedo hacerme la hoguera porque no tengo piedra. Así que me toca pechugar. O H2O. Vale. Ya tengo menos frío. Ahora ya no me duele. Bueno, menos frío. Tengo un grado más. Ahí está. He vuelto a bajar. No sé si poniéndome debajo de un árbol o algo me ocurriría. Yo creo que no. Necesito que salga... Es que mira mi vida ya otra vez. No joder la luz. En nada. Me levantas casas. Joder con la lucecita. Quiere decir que aquí no está lo del rey cerdo o qué. Por fin. Yo creo que por aquí va a estar el rey cerdo. Voy a explorar esto de aquí. A ver si estuviera por aquí el rey cerdo. Pero eso sí. Si lo encuentro no voy a acampar cerca de los cerdos otra vez. No quiero que me vuelvan a trollear. Es que hay mogollón de vallas. Este sitio es brutal. A ver, acampar cerca del rey cerdo es bueno porque los ítems que te tocan para entregarle, pues los entregas ahí al lado de la base y ya está. ¿Sabes? Tienes que irte muy lejos de entregar las cosas, etcétera. Ahí va la luz aún. Bien decir. Bueno, no tiene mucha pinta de que esté aquí. Que hay muchas casas, pero no... Coger la piedra esta. Que la necesito. Mira, tío. Qué montón de comida. Madre mía. Off, 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 off. Que no. Cuerda que tampoco. Hay cuerda que tampoco puedo coger el nitro. Ah, sí, el nitro sí. Pues nada, esto lo dejaremos ahí. A ver. Me falta... Funtelito también madera, tío. Porque esto me ha pegado. El pavo este. Hop, 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 hop. Vale, me voy a comer esto. Ay, no, esto no quiere goberme. Esto sí. Plantar, plantar. ¿Qué me falta? Eh, piedra. Nada, vamos a coger piedra. Esto me lo cojo y me lo como. Hola, gorrinete. Puff, pensaba que le iba... Pensaba que le iba a atacar. Qué susto me he pegado. Me faltan tres de piedra, creo. Ah, sí, sí. Me pego aquí. Gemas. Vamos. Titi, 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 titi. Vale, ahora sí tengo para hacer la... la hoguera. La vamos a hacer aquí en el desierto, eh. En el desierto, en esto. Está calentito. Vale. La hoguera. Tachín. Y ahora me falta para esto... Uno de oro y cuatro de madera. Vale, piedra. Porque luego para el baúl... Necesitaré... No, necesitaré la máquina de ciencia. Lo que sí voy a hacer va a ser dejar cosas... No, antes de nada será cocinar. Porque tengo mucha hambre. Vamos a cocinar el pescado. Es lo que parece que más se consume. Me he curado uno. Nom. Nom. Oh. Esta me cura. Esto también me lo voy a comer. Lo voy a cocinar. Porque si no la sanita me baja. Y no tengo ganas. Vale, y entonces voy a hacerme el gorrete. ¿Esto qué hace? Me voy a mantener el teferejo y seco. No, de momento me voy a hacer este. Es que está bien. Y esto me lo voy a comer. Para que esto me cura. Voy a coger estas cosas de aquí. Vale. Y voy a coger... Aquí había oro. Bueno, no sé si hay oro, pero por lo menos hay pedroscos. Voy a coger también esto. Aunque no, no voy a poder. Bueno, lo llevo a la base. Lo dejaré aquí. Vale, esto también lo dejo aquí. Esto también. Esto también. Y esto también. El follaje este. Espera. ¿Esto qué es? ¿Pescado? ¿Por qué no me lo he comido? Ya está. Ahora. Vale. Pues nos vamos a ir a explorar mundos. Necesito oro. Oro y madera. Lo primero, oro. Piedra. Que también necesito. Y la voy a coger. Ya que todavía no se ha hecho de noche. No, tío. No me molestes. Déjame aquí. Son muy pesadas las abejas estas. No, déjala. Porque me está jodiendo la vida. No, déjame aquí. Joder. Te ha pesado, macho. Piro. Quiero saber nada de ti. ¿Dónde está mi hoguerita? Aquí. Hola. Esto. Esto lo voy a dejar aquí. Esto también. Y esto. Uy, me he curado 8. Lo sacan. Uy, me han tapón. Aquí. Esto también lo dejo aquí. Apilar. Vale. Perfecto. Qué asco. En fin. Bueno, me han jodido un poquito. Uy, esto me cura 40. Pues cuando tenga hambre me voy a comer esto. Definitivamente. Porque de vida voy muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Así que lo próximo que voy a comer va a ser el pastel de dragón. Me subirá a 118 de vida. Que ya es bastante. Nada. Voy a irte a la abeja. Lo que no entiendo es porque no me voy. Vamos a ir aquí. Anda. Por favor. No sé dónde iba. Ah, sí. A buscar. Madera. A ver. Esto lo voy a coger. Me lo voy a comer. Me cura un poquito. Me cura uno de vida, creo. Ahí está. Necesito madera y no me voy a coger de esta. Esto sí lo cojo. Vaya es buena. Los arbolitos estos también los necesito. Ay, perdón. Ay, perdonad. Estos arbolitos sí los cojo. Uy, cogí de ahí. Creo que cogí una flor, puede ser. No es como. A la rica flor. Esto nunca viene mal. Otra casa de gorrino. El pedernal tampoco viene mal. ¿Esto cura? Bueno, a ver. Necesito oro. A ver. Por aquí hay un pantano en el cual no me voy a meter. Yo no veo necesario meterme. Pero por aquí sí me voy a meter. A ver. Antes de nada. Necesito madera. Compañero. Toc, 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 toc. Vale. Muy cerca. Si hubiera la peste o algo, gorrino. No hay nada más. Necesito más madera, por eso, eh. Tengo que coger más madera. Aquí hay que coger algún árbol grande. Por ejemplo, este. Para que me dé dos bellotas. ¿Ves? Dos piñas, vamos. Para poder plantar más árboles. Básicamente para que no se nos enfade el coleguita. No, este no. Este no. Déjalo. Uno aquí. Y otro aquí. Mira cómo crece la hierba. Vale. Una semillita. Y vamos por aquí arriba. En el que encontramos. Necesito oro. Para poder avanzar, necesito oro. Oro para... Para hacer la... La máquina de ciencia. Vale, a ver. Florecitas. Me voy a comer ahora en un... Pim, pim, pim. Perfecto. Florecillas. Florecillas. Esto. Ay, mira. Hay madera. Para mí. Ay, una pala. Qué bien. Todo esto cuando es gratis. Siempre está guay. Hasta ahora ya se las voy a coger de momento. Porque las tengo cocinadas. Que me van mejor, obviamente. No, no tal es. Me voy a poner... No, yo tampoco. No tengo pico. Me voy a parar de coger de esto. Porque tengo mucho. En serio no hay... Oro por ningún lado. ¿O qué pasa? Es que tengo un montón de vallas. Mola. Hay un montón de zanahorias también. Mola también. Eso también mola. Joder. Qué manía tengo. Las vayas hasta bien cogerlas. Porque como... Como van a crecer. Siempre va bien tenerlas. Necesitorete. 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 Te, 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 te. Mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí va a haber oro seguro. ¡Hostia! Oh, esto me viene muy bien. No tengo un martillo. Necesito un martillo. Bueno, lo tengo, lo tengo... Lo tengo clichao. Vale, por aquí yo intuyo que habrá oro. O quizá no. Simplemente hay piedra. Pues vaya. Pues vaya. Un cóndor. Un buitre, me lo quiero llamar. Oh, eso, eso de ahí me viene muy bien. El huertecito ese. Lo romperé, me lo llevaré. Para hacer mis huertos en casa. Toti, 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 toti. Vale, se hace de noche. Antorcha. Vamos a tener que hacer una enseguida, ¿eh? Porque a mí se me está rompiendo. Ya se está acabando. Vamos a ir al revés, por eso. Vamos a ir por aquí. Por ahí voy a parar a donde ya estaba. Si no me viene... No me viene a cuento. Me voy, me estoy cogiendo otra vez. Y eso es malo. Como esto, porque así me caliento también, de paso. Y... Y ya está. Ah, bueno. A ver, estoy por aquí. Hola. Voy a hacer un pico. Aquí estoy. Toco, 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 toco. ¿Qué es? Eh, me congelo. Al horcito. Espeluznante. En fin. Bueno. Madre mía, qué mal. Se me va a apagar la hoguera. Me voy a comer esto. Ah, chin. No, voy a ponerle esto que tengo más. Qué guay, he recuperado todo, tío. En fin. Bueno, lo vamos a ir dejando. Perdón. Lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a hacer tres capítulos, como siempre. Lo tengo todo mojado ya. ¿Veis los cuadrados en azul? Es porque tengo la... Todo mojado. No, realmente no sé... Qué problema hay con que se te mojen las cosas. Pero bueno, lo tengo todo mojado. Pero bueno, nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.